Hola, buenos días, buenas tardes, ya, bienvenidos a una práctica de yoga más con Deporte Es un gusto estar aquí con ustedes, compartir un poco de esta gran disciplina que me encanta y que espero que ustedes también estén encontrándole el gusto al yoga y a esta posibilidad, amplia posibilidad de conocernos Pues nada, vamos a trabajar hoy con un poco de apertura de pecho, de apertura de hombros Entonces si en algún momento te sabes que tienes alguna lesión en hombros o en pecho o en espalda Ten cuidado para ir haciendo las posturas lo más tranquilo posible, lo más suave para que no te vayas a lastimar De todas maneras voy a estar dando algunas indicaciones Buenas tardes, Rosalinda, que bueno que estás por acá Algunas indicaciones u opciones para que tú las puedas ir tomando y no te vayas a lastimar La apertura de pecho es fundamental porque habla justamente de una flexibilidad en columna y una ampliación en nuestra capacidad respiratoria Cuando nosotros estamos comprimiendo el cuerpo, la respiración obviamente no es tan amplia que cuando nosotros abrimos, o sea la caja torácica se abre Permites que los pulmones tengan mucho más espacio para respirar La capacidad pulmonar es mayor y entonces el cuerpo se oxigena mejor Esa es la importancia justo de trabajar con esta apertura, flexibilidad, capacidad para abrirnos a la vida Se dice justamente que cuando vas a hacer las posturas de abrir Es como si le dijeras sí a la vida, así lo dice mi maestro Freddy Allen Y cuando vas a cerrar es una protección del cuerpo, es decirle no a la vida Entonces, oh cuidado, cúbrete A veces vamos así por la vida, todo el tiempo estamos como con hombros caídos Como cubriéndonos para protegernos de lo que hay afuera Y el yoga nos permite empezar a experimentar este sí Este sí quiero vivir, sí quiero experimentar, sí quiero realizar, sí quiero entender Y entonces nuestro cuerpo empieza a cambiar Porque ya no estamos protegiéndonos todo el tiempo, ya estamos abriéndonos Entonces vamos a empezar a trabajar en esta parte de apertura Buenos días Marcos, qué bueno que estás listo para la clase Diego también, buenos días, o buenas tardes, ya también, ya son tardes Bueno, es un gusto entonces que estén todos por acá Y vamos a empezar sentándonos en postura cómoda, ¿sale? Entonces te vas a poner en tu tapete Recuerda que lo que necesitas es un tapete y un espacio para poder sentirte cómoda o cómodo Si en algún momento no tienes tapete de yoga Puedes poner, si no lo quieres hacer en contacto con el piso directo Que también es válido y es bueno de vez en cuando Yo también cuando doy clases, por ejemplo, me la paso en el piso directo Para ir explicando posturas Lo puedes hacer con una toalla o con una cobija Para que no estés en contacto directo con el piso Si es que no tienes tapete, ¿va? No hay opción, más bien, no hay pretexto para no hacer clase David, gracias a ti, qué bueno que estás por acá Bueno, pues entonces te vas a poner en postura cómoda Siempre procurando que tu espalda esté recta Que tu abdomen esté contraído Cuando nosotros contraemos el abdomen Y hacemos nuestra respiración diafragmática De esta forma Permitimos que se abra mucho más Nuestra capacidad pulmonar ¿Sí? A veces como el tener el abdomen flojo Hace que el diafragma como que se No baje tanto Se estanque un poquito Nos cuesta un poco más de trabajo respirar Si nosotros mantenemos abdomen contraído Podemos abrir y observa Intentalo, intenta respirar así Y observa qué pasa Abatame el contraído Y trata de llevar el aire lo más que puedas Hacia adentro Entonces, ponte en postura cómoda Y empieza a poner atención en tu cuerpo Vamos a empezar atendiendo nuestra base Que son nuestra cadera, nuestras piernas, los pies Y siente como esta base empuja el piso Y al empujar el piso La columna empieza a crecer Es ahí cuando tienes conciencia de que el abdomen Es fundamental para que tu columna esté larga Trata de mantener o de relajar tus hombros Tus brazos Tus brazos Relaja tus manos sobre las rodillas Puedes cerrar tus ojos Y te es cómodo realizarlo de esta manera Para quitar todas las distracciones externas Centrarte exclusivamente hacia adentro Si aún no estás lista Listo para cerrar los ojos Puedes mirar hacia el frente Como a un metro de distancia Hacia el piso Y mantenerte ahí Respirando y atendiendo ese punto Ese drishti Que te va a llevar hacia la tensión Inhalando Y exhalando Y recuerda que el yoga No solamente es el cultivo De la parte física De nuestro cuerpo físico También es el cultivo de la mente Generar emociones positivas Agradables Y observar aquellas emociones Que van liberándose Que no siempre son tan agradables Pero que nos dan un conocimiento De quienes somos De que tenemos De que guardamos De que tenemos que dejar fluir Vas a hacer respiraciones profundas Tres respiraciones profundas Por la nariz Inhala Exhala Y suelta Inhalo Exhala Y suelta Nuevamente Inhala Y exhala Exhala Lentamente abre tus ojos Lleva tus manos Hacia tus hombros Y vamos a hacer giros Grandes Hacia afuera Y hacia adentro Vamos a llevar Codos Hacia adentro Juntos Intenta juntar codos Y luego Hacia atrás Si quieres acercar Lo más que puedas Tus codos Hacia el centro Hacia atrás Voy hacia abajo Y hacia arriba Abro Exhalo Cierro Inhalo Abro Exhalo Cierro Inhalo Abro Exhalo Cierro Inhalo Abro Y Regreso Vamos a cerrar Nuestros puños Vamos a llevar Brazos Hacia Arriba Brazos Flexionados Puños Hacia arriba Y con fuerza Inhalo Cuando estoy arriba Y exhalo Con fuerza Y empujo Hacia atrás Saco el aire Con fuerza Inhalo Y empujo Atrás Inhalo Y empujo Atrás Voy arriba Y empujo Subo Empujo Atrás Voy Empujo Y vamos a hacerlo Más rápido Atrás Inhalo Exhalo Fuerte Inhalo Exhalo Solo por nariz Y Encuentra Tu ritmo Ahí Encuentra El ritmo Que te parezca Más cómodo Y empieza a mover Arriba Y abajo Siempre sacando El aire De manera fuerte Por la nariz Nada Y exhalo Relajo Muevo Muevo cabeza Arriba Y abajo Muevo cabeza Hacia un lado Y hacia el otro Y nos vamos a poner En cuatro puntos O seis puntos Presionando Los dedos De los pies Al piso Se cuente De la alineación De tus rodillas Con la cadera De tus manos Con los hombros Vamos a inhalar Llevando cabeza Hacia arriba Exhalo Al centro Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Exhalo Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, última vez, inhalo y exhalo, voy atrás, postura del niño, trata de alargar lo más que puedas tus manos hacia el frente, relaja tu cabeza. Voy a subir un poco mi cadera, la mano derecha, como si fuera una aguja, se inserta hacia el lado izquierdo hasta el hongo, estira el brazo izquierdo. Regresa y cambia al otro lado. Regreso. Regreso, acomodo pies al piso, deditos al piso y subo a un perro que mira hacia abajo. Y ahí el perro que mira hacia abajo, me voy a una plancha en redondito al frente, flexiono rodillas, voy atrás, trato de acercar el abdomen hacia los muslos. Voy al frente, en redondito, plancha, flexiono y voy atrás. Voy al frente, flexiono y voy atrás. Dos más. Miro al frente, lanzo pierna derecha, pierna izquierda y lento, voy subiendo. Llevo brazos hacia arriba, inhalo. Exhalo por el frente, voy hacia los pies, puedo flexionar mis piernas. Poco a poco, inhalo. Y cada vez quiero llevar los brazos más hacia atrás. No subo aquí, subo cada vez más hacia atrás. Inhalo. Exhalo, flexiono y bajo. Nuevamente, voy a inhalar, brazos hacia atrás. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Me quedo abajo, abro los pies a lo ancho de tu cadera. Piernas flexionadas para tocar el piso. Y ahí tu espalda está recta, mira hacia el frente. Exhalo, bajo. Inhalo, largo. Miro hacia el frente. Exhalo, bajo. Inhalo. Miro al frente. Exhalo, bajo. Si no llegas al piso, me puedo quedar en piernas. Inhala. Exhalo, bajo. Uno más. Inhalo. Inhalo. Y exhalo, bajo. Voy a quedarme con manos en piso. Llevo piernas hacia atrás. Recargo rodillas. Y voy boca abajo. Ahí boca abajo vas a colocar tus codos. Justamente abajo de tus hombros. Tus piernas están pegadas en el piso. Si puedes mantenerlas juntas, manténlas juntas. Abre pecho, hombros hacia atrás. La activación en el abdomen es fundamental para que la espalda baja no duela. Entonces, si sientes que tu espalda baja empieza a doler, que es diferente a si se comprime. O sea, si sientes presión en la espalda baja es diferente a si sientes dolor. Entonces, ve observando ahí cuáles son tus sensaciones. Inhalo. Voy a presionar manos al piso para ver si puedo estirar brazos. Y regreso abajo. Uno. Estiro. Abro un poco más. Bajo. Arriba. Y me quedo arriba. Arriba. Respira. Mantén la espalda bien larga y abdomen hacia adentro. Bien. Baja. Vas a flexionar pierna derecha. Y vas a tratar de tomar tu pie con ambos brazos. Si llegara a ocurrir que no alcanzas tu pie, puedes quedarte hasta donde llegues. A lo mejor me quedo aquí. Con eso es suficiente para empezar a abrir. O puedes colocarte una cinta. Si tienes una cinta o un cinturón, puedes colocarla para ayudarte a alcanzar. Y me quedo aquí. Si solo puedo ir con una mano, con una mano está bien. Trato de acercar el pie. Voy a relajar y cambio. El otro pie. Bien. Bien. Ahora, observa. Vas a dejar tus manos hacia atrás. Vas a flexionar pierna derecha y la pierna izquierda, bien estirada, se va a montar sobre tu pierna derecha. Tu barbilla va hacia el piso. Mi epidera. Te arregla. Bien. Jesús. Emules. Emules. Científico. Sisto. Un. Enfekta. Estr guess. Estr guess. regreso y cambio ahora pierna izquierda subo derecha bien estirada bien elevo regreso manos a la altura del pecho presiono mis rodillas hacia el piso y voy a subir para ir a un niño atrás dejo caer mi cadera hacia los pies voy a mirar hacia el frente apoyo mis manos para ir a un perro que mira hacia abajo pierna derecha arriba abro cadera y flexiono pierna abro miro al frente lanzo pierna adelante descanso la pierna de atrás la rodilla de atrás al piso voy a inhalar y voy a apuntar primero hacia arriba mirada entre las manos regreso pierna derecha arriba y va izquierda abro cadera flexiono rodilla pierna de atrás al piso y su pierna al frente y su regreso regreso pierna arriba y bajo regalo rodillas me vuelvo a bajar boca abajo y otra vez pierna derecha la tomo y ahora intento abrir pecho jalando la pierna hacia atrás trata de mantenerte ahí la pierna quiere empujar hacia atrás y el pecho se quiere abrir regresa regresa y vamos al otro lado subo regresa y vamos a intentar ambas procura que tus rodillas estén juntas que no se abran tus piernas rodillas juntas y vamos arriba mantén regresa lleva las manos al piso y otra vez cadera hacia los pies estira voy a perro que mira hacia abajo llevo pierna derecha hacia arriba la lanzo entre las manos y recargo la rodilla de atrás voy a llevar brazos hacia arriba intentando un poquito más hacia atrás y si puedo con mano derecha y pie en punta trata de tomar tu pierna de atrás puede ser la pierna puede ser el pie puede ser un poco más hacia atrás regresa lleva las manos al piso pierna derecha arriba y bajo y al frente entonces ahí que no esté muy abierta tu rodilla hacia atrás para que te sea más fácil llegar voy arriba o trato de alcanzar el pie si no llego al pie me puedo quedar aquí o si es muy fuerte la apertura regresa regresa pierna izquierda arriba recargo rodillas pies en el piso descanso descanso vamos a hacer flexiones espinales entonces lleva tu pecho hacia el frente hombros hacia atrás y después redondito atrás inhalo exhalo redondito hablo exhalo una más y exhalo voy a elevar abro los pies a lo ancho de la cadera los pies de atrás están en punta voy a empujar mi cadera que mi cadera no se vaya hacia atrás voy a empujar la cadera hacia el frente todo el tiempo para que yo pueda justamente arquear mi espalda y entonces voy a llevar brazo brazo derecho arriba y al pie brazo izquierdo arriba y al pie empujo hacia el frente y llevo la cabeza hacia atrás intenta que no sea tan que no comprimas tanto tus cervicales viendo hacia atrás voy hacia atrás pero mantengo cuello fuerte respira ahí la postura del camello empuja todo el tiempo tu cadera hacia el frente y siente esa apertura en tu pecho regreso lento lleva las manos hacia tu cadera ve regresando poco a poco lo último que tú subes tu cabeza para que no te marees baja tu cadera al piso y bajo al piso ven regresando lento nuevamente lleva las manos al frente y ve a perro que mira hacia abajo lleva pierna derecha arriba y al frente primero voy a descansar la rodilla izquierda al piso apoyo mano izquierda en el piso y voy a hacer una torsión ya tenemos más apertura en pecho entonces puedo hacer torsión más intensa llevando el hombro lo más arriba que se pueda puedo mantener brazo arriba o puedo llevar brazo hacia atrás cabeza arriba regreso regreso paso mi mano por delante y la mano derecha y la mano derecha va hacia atrás y por afuera la mano izquierda del pie derecho ahí entonces voy a intentar que mi mano vaya hacia atrás y el otro brazo entrelace si no tengo esta apertura me puedo quedar aquí regreso regreso pierna derecha arriba y va llevo la otra arriba y al frente recarga la rodilla mano derecha al piso y voy a torsión recuerda te puedes quedar aquí te puedes quedar acá bajo la mano la llevo por frente de la pierna brazo izquierdo voy hacia atrás y hacia afuera y ahí entonces quiero llegar lo más cerca de mi rodilla para poder abrir regresar voy atrás y bajo pierna derecha nuevamente arriba y al frente inhalo subo y al exhalar el hombro el antebrazo derecho va hacia la pierna derecha y voy a mi diagonal si puedo mirar hacia arriba abrir pecho hazlo regresa la pierna la pierna de atrás va hacia el frente abre los pies un poco más de lo ancho de tu cadera flexiona piernas lleva el hombro o más bien el brazo derecho hacia atrás quieres acercar tu hombro hacia la rodilla y el brazo izquierdo quiere alcanzar hacia atrás entonces yo estoy aquí voy a meter el brazo derecho y con el brazo izquierdo entrelazo atrás estiro pierna izquierda si no llegas te puedes quedar solamente intentando abrir el pecho regreso estiro piernas relajo y voy al otro lado otra vez recuerda que todo esto es con la práctica entonces solo intenta y observa que pasa con tu cuerpo cuando intentas amarrar abrir voy abajo flexiono llevo el brazo hacia atrás y amado estiro derecho bien rinza la pierna mueve la una dos tres cuatro cinco y enredandito beso bien voy a llevar pierna izquierda arriba acércala hacia ti y voy a hacer un cruce hacia mi lado izquierdo puedo sostener pierna aquí y llevar el brazo hacia atrás si es muy fuerte para ti el brazo hacia atrás me puedo quedar aquí y si tienes la flexibilidad para estirar puedes estirar y quedarte arriba y vamos al otro lado entonces pierna izquierda perdón pierna derecha hacia arriba primero la acercas encuentras tu equilibrio la mantienes llevas brazo puedes sostener la pierna y libera el brazo detrás si pierdes equilibrio regresa otra vez regresa lento baja ve al frente del tapete inhalas exhalas bajas inhalo abro pecho ya plancha fuerza en el abdomen plancha baja inhalo perro arriba ya con la apertura de pecho puedo abrir mucho más exhalo voy atrás perro abajo trato de profundizar en el perro abajo para abrir más voy a flexionar mis piernas y voy a colocar mis antebrazos hacia el piso puedes mantenerte así con brazos paralelos o puedes colocar tus palmas juntas y presionarlas hacia el piso cualquiera de las dos en apertura de ancho de hombros acerca tus piernas y vas a estirar tus piernas como si estuvas haciendo un perro que mira hacia abajo pero con antebrazos vas a ir al frente en dirección hacia tus manos y vas a regresar atrás al frente y regreso atrás dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez recarga tus rodillas brazos hacia atrás descansa cabeza en el piso bien vas a regresar ya sea con tus manos paralelas o con tus manos juntas a ver lo voy a hacer con mano pasa subir mirada al frente y llevo pierna derecha hacia arriba y mantengo ahí voy a bajar y cambio y cambio regreso rodillas hacia el piso y otra vez descanso atrás regreso regreso manos al piso voy hacia atrás perro que me hacia abajo miro al frente pierna derecha adelante izquierda adelante mantén tus piernas flexionadas sube brazos llévalos hacia el centro y vamos a girar hacia nuestro lado derecho y esta torsión ya es mucho más sencilla porque la apertura del pecho ya está presente si puedes ahí donde estás estirar brazos estira brazos regresa al centro estira voy hacia abajo nuevamente y voy al otro lado si puedes estirar estira regresa al centro estira libero tensión en hombros y en cabeza voy a llevar nuevamente pierna derecha hacia mi respira mantén tu equilibrio aquí nuevamente vas a utilizar tu cinta entonces si tienes una cinta a la mano acércala vas a llevar ahora la pierna derecha hacia atrás y con tu mano derecha toma el pie si te das cuenta yo aquí estoy alineando mis rodillas preferentemente llevo el otro brazo izquierdo arriba puedo quedarme aquí si puedo mantenerme en equilibrio y aquí es una postura adecuada para mí en este momento me puedo quedar ahí si puedo ir un poquito más allá puedo empezar a llevar la rodilla hacia arriba hacia atrás puedo quedarme aquí o puedo empezar a ir hacia el frente en cuenta tu equilibrio mantente ya si de plano necesitas apoyo también utilízalo siempre es importante reconocer que necesitamos una ayuda también puedo quedarme sosteniéndome soltamos vamos al otro lado izquierda arriba y la pierna izquierda la llevamos hacia atrás tomo con mano izquierda me puedo quedar aquí puedo llevar rodilla hacia atrás o poner un poquito hacia el frente si necesitas apoyo puedes utilizar la pared regresa y baja brazos hacia atrás entrelazo dedos abro pecho inhalo exhalo flexiono piernas y voy arriba suelto voy a entrelazar brazos atrás me tomo de los codos acerco mucho más el pecho hacia las piernas si puedo estirar piernas estira si no mantén de flexionar flexionado regresa lento flexiona piernas te sientas vas a descansar tu espalda en el piso y lleva las rodillas hacia tu pecho ahí procura empujar tu espalda baja que es justamente esta parte que se levanta de manera natural que tiene una curvatura natural cuando estamos parados cuando estamos sentados apoyando se apoya el piso y observa que hay una parte de tu espalda que se levanta un poco de manera natural esa parte es espalda baja y lo que quieres justamente es que a la hora de presionar esa parte descanse en el piso a veces cuando no tenemos cuidado con nuestro abdomen la espalda baja o las lumbares sufren un poco duelen cuando tenemos malas posturas duelen entonces este tipo de posturas o este tipo de sí de posturas de asanas te ayudan a que descanses de espalda baja que tengas un estiramiento apropiado movimiento apropiado para que esta parte se relaje si puedes llevar tus pies hacia arriba y tomarte con tus pies presionando rodillas hazlo siempre teniendo en cuenta que la espalda baja la quieres llevar hacia el piso métete hacia un lado y hacia el otro regresa baja tus piernas estíralas y suelta puedes quedarte ahí unos minutos o si necesitas todavía más estiramiento puedes llevar la pierna derecha hacia tu pecho y hacer una torsión de tu espalda llevando la pierna derecha hacia el lado izquierdo intenta que tu hombro derecho se mantenga en el piso y tu mirada hacia la mano derecha regresa hacia el centro y cambia lleva pierna izquierda cruzada hacia el lado derecho y cambia hacia el lado y cambia hacia el lado piernas, la postura de Shavasana o postura de relajación. Quédate ahí unos minutitos, aprovechando esa postura para hacer toda la atención que se pudo haber acumulado a lo largo de la práctica. Espero que te haya gustado la clase, si te gustó compártela para que más personas puedan beneficiarse de esta práctica. Patricia, los ejercicios, recuerda que tú puedes decidir qué tan intensos hacen los ejercicios. Si bien las personas mayores pues tienen que tener cuidado porque a lo mejor pueden tener algún problema en articulaciones o no tienen tanta fuerza o tanto equilibrio, es importante que sí trabajen la parte de ejercicio para fortalecer músculos, que no pierdan musculatura porque esa es una de las características de las personas mayores. Van rigidizándose sus articulaciones y van perdiendo masa muscular. Entonces es importante que se esfuercen un poco en realizar posturas de fuerza para que puedan mantener esta musculatura, ¿no? Pero sí, hay muchas posturas que les cuestan un poco más de trabajo por esta rigidez, puede ser, o por alguna lesión que puedan tener. Entonces es simplemente mantenerte observando tu cuerpo y saber hasta dónde puedes hacerlo para que tu cuerpo lo reciba bien, ¿sale? Te tronó todo, Mónica. Pues sí, estuvimos haciendo, ahora sí que la columna se estuvo haciendo así, o así. Intentamos hacerla como un chiquito que se mueve para todos lados y eso es fenomenal porque todo se te acomoda. Cuando empiezas a tronar tu cuerpo a la hora de hacer la práctica es porque el cuerpo se empieza a acomodar. Entonces, a ver cómo te sientes. Gracias Ruth, muchas gracias. Estuvo intensa, sí, fueron posturas diferentes. Casi siempre trabajamos parte fundamental en las piernas, pero ahorita quise trabajar un poco más de apertura de pecho porque es algo que normalmente estamos como muy rígidos. Marcos, muchas gracias. Bueno, pues Elisa, pues aquí estamos. ¿Estuvo intenso? Sí, es un trabajo diferente. Como les comentaba, todos los cuerpos son distintos y hay cuerpos que tienen mucha más apertura en pecho y se les facilita. Hay cuerpos que tienen mucha más fuerza en piernas y se les facilita. O apertura en cadera y se les facilita. Entonces, a veces la apertura en pecho no se nos facilita tanto, pero eso es justo lo que tenemos que trabajar para empezar a flexibilizar nuestro cuerpo y por consiguiente flexibilizamos nuestra mente. Que estés muy bien. Espero que les haya gustado. Compartan para que más personas se beneficien con esto. Les mando un saludo y pues nos vemos. Que estés muy bien. Bye. Bye.